Saco pa' la calle con un flow que es duro y que dispara como la bala de Glock No le creo a ninguna de las historias que se cuentan, se creen cosas, no la vi bien El flow me llega porque ya tengo lacones, me lo bajan en la puerta de casa en un camión Mi casa bajan los kilos, tengo mil olores, parece que es un coffee shop Fumo en papel o en blunt, también modo vaporizador Le cerco la lengua como los Rolling Stones, serpiente como Young Top Te rodeo como Travis Scott, como Ace a Mop con mi Gela Huss Fumo demasiado pero nunca tengo tos, pongo medicina dentro de la doble coke Yeah, yeah, bajando la nube de humo, yeah, matándolos uno por uno, yeah, yeah El más real y más puro, oh, yeah, con mi vida lo juro Tan inseguros que se sienten menos que yo, no, no Duco está en el futuro, ya se adelantó Va por toda la ciudad loco, como quieras, con Piketty flow Ceros y mujeres, cadenas y shows, tienen mil poderes y los dientes llenos Mesa Coronamos en la calle y ahora tenemos una empresa Moviendo los papeles, me creo de la realeza Con metales pa' los flacos y no hablo de una pesa Tu novio me pide bala, si hay sangre dispararla Pero no saque pa' mostrarla, que la noche se pone macabra Y si me voy un día porque Dios me dio bala Siento calibrando sin freno Estoy en la tierra porque el infierno está lleno Más putas, más plata, más drogas, más veneno Desde menorcito aprendiendo lo que es bueno Pincho la primera porque desea acelerarla Vivo rápido pero es pa' disfrutarla La cara de mala me gustó pa' arrebatarla Me seduzco a la puta levantarla Ando de R.M. y no estoy Rubén Morín Tenemos la corta escondida en el jardín Ronca de Mayweb pero no se sube el ring Yo tomaba Recti mientras vos tomaba Linn Wow, está lleno de payasos, Plin Plin Vacilando por el barrio con los negros, Dream Team Acelero, no acelere, igual me voy a morir Y si me agarran, rula y no me gusta discutir Pum, pum Saco pa' la calle con un flow que es duro Y que dispara como la bala de Glock No le creo a ninguna de las historias que se cuentase Que esas cosas no las vi pio El flow me llega porque yo tengo locones Me lo bajan en la puerta de casa en un camión En casa bajan los kilos tengo mil olores Parece que es un coffee shop Pum, 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 pum Pum, pum, pum